Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Aquí estoy preparando el directo de esta noche que va a ser apasionante Y que va a pasar algo que estoy preparando en estos momentos y que espero que salga bien Os va a gustar, eso lo puedo garantizar Dicho esto, tenemos que hablar de la noticia del día, de esa querella que había puesto Rocío Carrasco De maltrato continuado psicológico de Antonio y Flores Que finalmente se ha cerrado de manera definitiva en esta jornada de hoy Y que después de alargar los plazos hasta el infinito y más allá, Rocío Carrasco ha perdido Ya sabéis que ya dio muchas esperanzas de reapertura, que dijo que el documental había sido por eso Pues bueno, tenemos muchas novedades que os voy a comentar y que os voy a dejar con la boca abierta Lo que sí queda claro es que reapertura ninguna, nunca hubo posibilidad ninguna de reabrir nada Y Rocío Carrasco ha perdido judicialmente otra vez más Esperemos, que es la gran esperanza que de verdad tenemos todos De que Antonio David ya dé un paso hacia el frente La demande por todo lo que ha hecho durante estos dos años, llevándolo mal tratador Y ahora mismo que no haya posibilidad de ninguna reapertura Puede estar más tranquilo y asegurarse de verdad de que se haga justicia Porque al final cuando ves a Rocío Carrasco faltar el respeto, insultarlo constantemente Parece que no existiera justicia, parece que estuviésemos en un país donde solamente los ricos mandan Y es un mensaje que hay que destrozar y que hay que dejar claro que no Que hay una justicia que funciona y que hay una justicia que está ahí Quiero que dejéis en la caja de comentarios vuestra opinión Y me digáis cómo veis todo esto Ha sido todo muy largo Ya sabéis que Rocío Carrasco ha dilatado muchísimo, como os digo Todos los plazos por y para ver con todos los recursos posibles Y dando esperanzas a un público de que la reapertura era posible Es que dejo un dato antes del directo de esta noche Pensad todo lo que pudo haber justificado para la reapertura Esos supuestos testigos, esas cosas que siempre decía en los especiales de T5 Lo que sí es verdad es que todo el mundo está esperando las primeras palabras de Antonio David De momento él está con la boca cerrada Y es por un motivo que también vamos a comentar esta noche Va a haber muchas sorpresas como os digo Y quiero que me lo dejéis todo en la caja de comentarios De verdad, vuestra opinión Yo sé que estáis todos muy contentos Y es, oye, recibo de justicia todo lo que ha pasado Y que al final la justicia, aunque vaya lenta, funcione Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!